grabando bueno antes de empezar necesito que le den aquí al botón de suscribirse ya no no ya va que falta él y ella y ella ya ya no si no no sigo bueno listo ya entonces ahora sí hola qué tal amigos de impacto tdn yo soy su lio escarguello con ye que no se les olvide que tiene que ser con ye hoy les traigo una información el sueldo mínimo en venezuela hoy o sea hoy no sé mañana porque eso cambia todos los días son 150 mil bolívares lo que equivale a 4 dólares yo ya saqué la cuenta y eso al peso colombiano equivale a 14 mil pesos colombianos lo que vamos a hacer el día de hoy es salir a la calle hacer un experimento con distintas situaciones de la vida a ver qué podemos comprar con 14 mil pesos nos encontramos ahorita en el gran santo en el centro de la moda de bogotá aquí la gente viene y compra bultos y bultos de de comida lleva a decir bultos y bultos de ropa lo que vamos a hacer e intentar comprar ropa con 14 mil pesos ya está listo por ejemplo aquí acabo de conseguirme una oferta de unas camisas en 10 mil pesos solamente me van a quedar 4 mil pesos y tengo que decidir si compra la camisa o si como te enseño leyes nacional el algodón licra de ellos te puedo dar dos por 14 mil pesitos a me puedo llevar dos no sólo uno sino dos unidades por 14 mil pesos estas camisas cuánto vale se salen a 20 a 20 no es que no me alcanza tengo 14 mil pesos pues tengo de esta camiseta sale a 5500 está muy económica realmente no me ha gustado casi nada estoy ahorita en la tienda de mi amigo josé que me va a mostrar otras cosas a ver si puedo comprar algo con 14 mil pesos josé que me ofrece te ofrecemos estos chales que te sirven como abrigo si quieres te lo pones así como me veo como me veo bien y bueno cuánto vale ese para ti te lo dejo en 20 en 20 solamente tengo 14 mil pesos te lo podría dejar es 18 18 no tengo 14 bueno dale me llevo me llevo este sal en 14 mil pesos se puede comprar ropa con 14 mil pesos pueden comprar las camisas pueden comprar los legging cualquier cosa menos el chal porque el chal ya lo compré yo